MIGUELA MIGUELA Que muera por ser tu amante La carnicera tiene una cholita 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 Una cholita madre saca tu cuenta La carnicera tiene una cholita 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 ¿Qué pasa, compadre? A ver, ¿qué nos dice Seville? Quisiera la luz del alma. Quisiera el oro y el diamante. Todo quiere el caparador. Pero más quisiera ni limeña. Dos limeñas. ¿Dos limeñas? Que me quieran por amantes. ¡Hombre! ¡Pues a rebalarse, compadre! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡Para la mi tierra! ¡La cabra del Guacuayo! ¡Lluba! 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 La batalla es la que reina, yubacá Y allí como por mi lado, todo lo que eres de mi lado Los mazorrales de Huacachina Amorosa Huacachina, Huacachina, Huacachina A los barrios de Huacachina, yubacá Amorosa Huacachina, Huacachina, Huacachina A los barrios de Huacachina, yubacá Empezar el sol de abril ¡Qué bonito! ¡Carana, carana! Amorosa Huacachina, yabira Este rico el adorante Cuando derramen las muertes surrales, surrales Envenenados y muertes, sus cristales Sus cristales Cuando derramen las muertes surrales, surrales Envenenados y muertes, sus cristales Sus cristales No es lo que no tengo que ver a ti, no es poderoso Ella se me fue Ella se me fue Ella se me fue loco de amor Ella se me fue loco de amor Yo me pide Valmelo sube la crema Padilla, pala, 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 pala Gracias.